Yo soy Manari Ushigua, soy acameno como presidente de nacionalidades afara del Ecuador y estoy aquí participando en el foro social mundial bajo el lema de Otro Mundo es Posible. La situación actual en nuestro territorio es, tenemos una gran amenaza de empresa china. Andes Petroleum, el inicio de este año, firmaron un convenio para explotar los bloques 79 y 83. Y para nosotros, este acuerdo, este convenio que firma el Estado, sin participación, sin consulta, a las comunidades que estamos viviendo en este bloque, en primer lugar. En segundo, nosotros como nacionalidad afara somos declarado patrimonio oral inmaterial de la humanidad, porque nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra relación con el mundo espiritual está en peligro de desaparecer. Por tal razón, tenemos este reconocimiento internacional. Y bajo este reconocimiento, nosotros ahora estamos enseñando nuestra forma de relacionar con el mundo espiritual y con el mundo de la naturaleza, para entender cuál es nuestra forma de ver al mundo. Entonces, por eso hemos hecho un proyecto que se llama NACU. NACU es un proyecto donde la gente llega, aprenden, conocen a la selva. Conocer a la selva significa, cuando nosotros hacemos una limpieza al cuerpo, cuando damos un tabaco, ellos empiezan a abrir una pequeña ventana para la selva y de esa forma empiezan a soñar y recordar su sueño. Eso significa que el mundo moderno ya no valora, ya desconoce su parte espiritualidad. Ya se olvidó que su cuerpo está formado con espíritu. Entonces, lo que nosotros hacemos es, otra vez, recordarles y conectar otra vez con el mundo espiritual. Entonces, esta conexión, lo que ayudamos a los amigos, a los visitantes que llegan ahí, es para decir, primero reconozca quién eres, por qué estás aquí en este mundo. Entonces, bajo esta pregunta, ellos responden y saben la respuesta y después empiezan a ver al mundo de otra manera. Cuando cambian su forma de pensar, eso ayuda de que la naturaleza, el árbol, el agua, la tierra, la energía del espacio, tiene vida. Si todos ellos tienen vida, igual que nosotros, entonces la relación con la naturaleza tiene que ser diferente. Nuestro recurso, nuestras inversiones, tiene que ser diferente. ¿Por qué? Porque nosotros, a sacar petróleo, a sacar oro, a sacar uranio, no estamos matando a otro ser, sino estamos matando a nosotros mismos. Estamos menorando historia del ser humano en la tierra. Eso está pasando en el mundo. Entonces, cuando ellos reconocen que su vida está en peligro, su historia está en peligro, entonces tienen que cambiar. Ese cambio no hacemos nosotros, no hace la naturaleza, hace la persona que quiere cambiar. Entonces, bajo ese concepto, bajo esa forma de relacionar con la naturaleza, estamos trabajando porque también nosotros, como cultura zápara, estamos en peligro de desaparecer. Y cuando la empresa china firma acuerdo con gobierno ecuatoriano, bajo Secretaría de Hidrocarburo, a nosotros nos pone más peligro nuestro conocimiento. Aunque estas grandes empresas transnacionales chinas quieren sacar petróleo con una tecnología que puede ser de alta, de alta calidad, eso no nos importa a nosotros. Porque si cuando ellos amenazan explotar petróleo, están amenazando nuestro conocimiento, están amenazando nuestros espíritus, están amenazando nuestra forma de ser como zápara conectado con la naturaleza. Y entonces, nosotros no vamos a permitir que ellos saquen petróleo que dañe nuestra relación con la naturaleza. Nosotros queremos mantener ese mundo de ecosistema que funcione naturalmente. Eso es lo que vamos a valorar. Eso hemos valorado hasta ahora, valoraremos hasta el fin de nuestra vida. Entonces, la tierra necesita entender y escuchar. Porque la tierra dice, hagan cualquier derecho que escriban sobre mí. Ese derecho no es para mí, es para ustedes. Porque bajo ese derecho ustedes tienen que entender cómo deben actuar en frente de la tierra. Cómo tenemos que relacionar con la tierra. Con un respeto, con un reconocimiento. Hacia allá tenemos que orientar, dice. Si hacemos así, estamos asegurando vida de nuestros niños que vienen después. Entonces, la naturaleza dice, escribe ese derecho, pero entienda bien lo que tienes que hacer. Como ser humano. No, no te preocupes de mí. Yo soy un ser que puedo cambiar. Así dice el espíritu de la naturaleza. Si el espíritu de la naturaleza dice así, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que conocer, porque la naturaleza tiene un poder que nadie sabe. Y todo el ser humano, los grandes comunidades científicas tampoco saben quién es la tierra. Cuando un día la tierra va a decir, hijos, hasta aquí era vida de ustedes, ya están demasiado en la tierra, nos va a acabar con nosotros. Eso es lo que va a hacer. Eso dice la tierra, su espíritu. Entonces, nosotros como ser humano vamos a actuar, vamos a despertarnos, vamos a cambiar nuestra forma de entender, vamos a generar una energía positiva para que las grandes corporaciones empiecen a cambiar su economía, su forma de ganar dinero. Esa forma de ganar dinero no va a cambiar al mundo. El sistema económico no va a cambiar al mundo. Eso se va a mantener. Pero necesitamos que ellos cambien también, que entiendan. Porque ellos no son un ser que llegaron de otro mundo y que nunca van a morir. Ellos van a morir también porque son igual que nosotros. Son nuestros compañeros. Y son un ser humano. Entonces, nuestro mensaje al final es, el mundo tenemos que ser consciente para decir, basta ya, si alguien dice, compañero, me estás afectando mi derecho de vivir y un ambiente y como yo quiero vivir, la empresa no puede hacer nada más que decir, entiendo, me retiro. Porque, si ellos dicen que no queremos hacer eso, ¿qué van a pasar? Nos van a matar, como pasó con la compañera Berta. Si ellos esperan matar a nosotros, no va a haber soluciones. Ellos no van a poder, si matan a una persona, explotan ese recurso, ese dinero ya está manchado con sangre. Su empresa va a empezar a fracasar. Su negocio va a fracasar. Entonces, si quieren ellos hacer eso, pues que sigan matando a la gente. Entonces, nuestro mensaje desde la selva es que tengan mucho cuidado si alguien dice no. Tienen que escuchar y retirar de ese espacio y hacer otra clase de negocio que no afecte a ningún pueblo de esta tierra. Ganar dinero no significa afectar a otras personas. Ganar dinero significa que podemos ganar de cómo sea. Pero ese dinero no es que tiene que mandar a nosotros, sino a nosotros tenemos que mandar al dinero. Entonces, por eso, para terminar, digo, a la sociedad del mundo, los ricos, los pobres, la media clase, nosotros como indígenas, tenemos que despertarnos para tener un horizonte donde tenemos que relacionar como ser humano bajo un respeto, bajo un reconocimiento, el derecho de cada uno de nosotros que tenemos que vivimos en esta tierra, empezando con el derecho de la naturaleza. Primero, cuando ellos firman convenio con Andes Petroleum, con la Secretaría de Hidrocarburos de Ecuador, en ese contrato dicen, si ellos no encuentran petróleo, en este proceso de exploración, encuentran otros recursos, ellos tienen derecho de explotar, pero sin hacer otro contrato, dicen ellos, en este documento. Y su estrategia para implementar, para explotar petróleo es, cogieron un parte de nuestra comunidad, que los compañeros, que no son, que son nuestros compañeros indígenas, que están viviendo en nuestro territorio, y ellos están diciendo que la compañía tiene que entrar. Y un compañero ha firmado todos los acuerdos con el gobierno, para que entre compañía. Y ahí nos hacen una división, y nos causan un problema interno. Hasta hemos llegado, muerte. Recientemente murió mi cuñada, la forma como esta vida, esta alma se fue, se fue, y una situación bastante complicada. Entonces, el problema que ellos están haciendo, nos están atacando al corazón de nosotros, para destruirnos. Entonces, los compañeros que están de acuerdo con la explotación petrolera, dicen, claro, nosotros necesitamos petróleo, necesitamos dinero, necesitamos educar a nuestros hijos, necesitamos un sueldo. Pero hemos visto, en otro lado, las empresas petroleras, cuando entran, ellos no traen trabajo. Lo que traen es prostitución, lo que traen es alcoholismo, lo que traen es malestar en esa sociedad. Eso es lo que traen. Entonces, viendo esto, y los compañeros escuchan, esta oferta, ellos aceptan. Pero nosotros, los záparas, que vivimos en esta tierra, no somos un pueblo que estamos recién, queriendo entrar, entender al mundo, nosotros somos záparas, nosotros somos záparas, que hemos vivido un pueblo milenario, y sabemos exactamente cómo están moviendo ellos. Porque nosotros, desde el mundo espiritual, ya vimos, ya estamos viendo, con cuántas empresas, ellos van a firmar para engañar con nosotros. Entonces, su estrategia es, que no aparezca empresa Andes Petróleo, sino hacen un subcontrato, con unas empresas más pequeñitos, para hacer como consultoría. Entonces, ellos son los que empiezan a mover, a esta división, empiezan a decir, no, yo no soy Andes Petróleo, yo quiero entrar a hacer un estudio en su territorio. Y nosotros, cuando investigamos, vemos de dónde vienen ellos. Entonces, hemos dicho a ellos, miren, no pasen tiempo, porque nosotros no vamos a permitir que entren en nuestro territorio, porque no estamos interesados de esa oferta que ustedes han hecho. Hemos dicho, a ver, ¿por qué no nos llamaron cuando ustedes estaban negociando con el gobierno? Para sentarnos, nosotros como záparas, Estado, y la empresa china, y el gobierno chino. ¿Quién es el que va a sufrir el impacto ambiental? Total, con explotación petrolera, somos nosotros. Porque nosotros no tenemos una tienda, un negocio, un supermercado en la selva. ¿Qué pasa si nos acaban con nuestro bosque? Vamos a morir con hambre, pues. Pero el gobierno, por otro lado, dice que somos pobres. Y esa palabra pobreza en la selva no existe. La palabra pobreza existe en las grandes ciudades. Entonces, nuestra respuesta en frente de la palabra pobreza es, en la selva no hay dinero. En la selva no hay clases sociales. si estas dos cosas no hay en la selva, entonces no hay pobreza. Entonces nosotros estamos viviendo de acuerdo como nosotros hemos planificado nuestra forma de vivir, un sistema de vida en la selva. No importa que estemos sin zapatos, sin ropa. Eso no significa que somos pobres. Eso es un concepto que sacaron afuera para dividir clases sociales y mantener un grupito dominado. Pero eso quieren hacer con nosotros. Nosotros no vamos a permitir. Nosotros también tenemos toda la capacidad que tienen los grandes empresarios. Somos iguales. Tenemos nuestra forma de pensar, tenemos nuestra mano, tenemos nuestro pie, tenemos nuestro cuerpo, sabemos cómo hacer, cómo usar nuestra inteligencia. Exactamente somos iguales. Entonces, el gobierno lo que ha hecho aquí es lanza esta idea de pobreza y dicen, ah sí, porque ustedes son pobres, por eso el gobierno quiere explotar. Entonces hemos dicho, está bien, si el gobierno dice así, pues nosotros también queremos ser parte de esa negociación. Pero, si explotan en nuestro territorio, nuestra propuesta es tienen que dar 50% de regalía petrolera para nosotros y otro 50% que se divida 25% para el Estado, 25% para la empresa. ¿Qué les parece a ustedes? Ellos dicen que eso no tiene razón. Entonces nos hemos dicho, a ver, a ver, a ver, ¿quién es el que va a sufrir? ¿Ustedes o nosotros? Nosotros pues. Entonces, si no hay una flexibilidad de negociación, pues muchachitos, su camino es allá. Este es nuestro territorio, esto es nuestra vida. Entonces, no metan en nuestra vida. Nosotros vamos a seguir manteniendo nuestra resistencia conjuntamente con toda la estrategia que tenemos nosotros desde la selva. la empresa petrolera va a tener con toda su fuerza de dinero para rompernos a nosotros, pero nosotros también estamos ahí. Y ahora estamos preparando una demanda contra ese contrato, contra el Estado ecuatoriano. Si ellos no cortan sin esa demanda, lo vamos a hacer nosotros. En el mes de octubre vamos a estar presentando esta demanda ante el corte constitucional ecuatoriano. Sabemos que este corte no nos va a responder a favor de nosotros, va a responder a favor del Estado. Sabemos eso muy bien. Pero la idea de nosotros es presentar esta demanda y reflexionar a la sociedad ecuatoriana. ¿Vamos a seguir regalando nuestros recursos naturales que pertenecen a los ecuatorianos a las grandes empresas transnacionales? ¿O alguien va a decir basta ya, paremos esto, cambiemos nuestra forma de explotar y hacer la economía en el país? No solo es petróleo, el petróleo ya está terminando en el país. El petróleo de aquí 10 años más o 20 años más ya no va a haber en Ecuador. ¿Y cuál va a ser la alternativa económica en el país? Entonces, reflexionar a los ecuatorianos hacia allá. Y también decirme a empresas chinas. Empresas chinas tienen que regresar a su país y mirar desde allá. Porque también ellos valoran su gran espíritu dragón. Nosotros los pueblos de la selva no estamos amenazando su dragón. Nosotros respetamos su dragón. Que siga con su dragón en su territorio. Pero no en nuestro territorio. Porque nosotros también tenemos un gran espíritu que no es dragón, es otro espíritu que nos protege a nosotros. de la selva. aquí necesitamos un entendimiento de que el gobierno ecuatoriano para explotar empresa petróleo que está dividiendo a nosotros y nos está haciendo un problema muy fuerte en la selva y la respuesta va a ser lo mismo en frente de este contrato con toda nuestra fuerza vamos a resistir y vamos a luchar. Pero la lucha, la resistencia de nosotros no va a ir con un mensaje de que estamos desconociendo el derecho de la naturaleza el derecho humano no lo que nuestra propuesta grande es que la empresa reconozca reflexione que oriente su dinero para otras cosas que nosotros por otro lado vamos a ofrecer que desde esa selva vamos a sacar un conocimiento para resolver una necesidad que tiene la sociedad moderna con las enfermedades modernas que no tiene una respuesta pero nosotros en la selva si tenemos una respuesta para curarle para sanarle y esa reflexión es lo que nosotros estamos planteando terminar con este contrato de empresa china con Estado ecuatoriano interesante la pregunta a ver el mundo espiritual lo que ha hecho es este nosotros como ser humano hemos olvidado que nuestro cuerpo está formado con un espíritu el árbol está formado por un espíritu la tierra tiene espíritu antiguamente toda la sociedad que hemos desarrollado evolucionado en este mundo en este mundo antes reconocíamos había una conexión muy interesante entonces la evolución humana lo que nos ha hecho es desconocer esa parte de de la vida desconocernos primero nuestro cuerpo y después de los demás ¿qué pasa si hacemos eso? la naturaleza y los espíritus también se enojan ellos dicen bueno pues si tú quieres ir en un camino que solo valoras las cosas que miras hágalo no es mi problema es tu problema ellos dejan puedes destruir puedes sacar petróleo puedes hacer lo que tú quieras pero es su problema no es de ellos ellos de ese lugar se van a otros lugares o hay veces se quedan en los lugares en las hojas por ahí se quedan los espíritus porque ellos un día están trabajando ahí para terminar con nosotros eso están haciendo ellos entonces dicen sí así exploten destruyen pero destruyen ustedes no están destruyendo a mí yo soy un ser invisible soy el viento no puedo ver con este ojo cuando estoy así pero si yo tomo un tabaco puedo ver a ellos tienen cuerpos entonces si tú valoras a ellos si tú conectas a ellos si tú dices oye aquí tenemos que resistir aquí tenemos que luchar porque yo yo le valoro a ustedes ustedes tienen que valorarme a mí también entonces aquí tenemos una conexión aquí hay una relación que nosotros estamos viendo cada quien estamos jugando un papel porque en el mundo natural todos estamos conectados hasta el insecto más pequeñito es un ser importante no es que porque nosotros tenemos un conocimiento de hacer estos casos de estos edificios somos lo más importante para la naturaleza todos estamos iguales conectados cada uno juega una cosa si nosotros hacemos una cosa mala y explotamos y dañamos y a contra quien estamos yendo y los demás empiezan a alejarse nos quieren dejar solo a nosotros perdido en este mundo porque solo estamos valorando las cosas que miramos entonces lo que nosotros como cultura záfara donde nosotros no llegó religión donde nosotros no llegó este bueno todo el pensamiento de religiones católicos evangélicos no llegó entonces nosotros hemos mantenido nuestro conocimiento puro relacionar con la naturaleza entonces si valoramos ellos también valoran si tú dices hermano ayúdame a hacer esto ellos te ayudan es igual que cuando muere su papá o puede ser su abuelo su abuelo cuando muere ese abuelo es tu Dios no hay un Dios más allá de que va a venir a darte cruz y decir eres salvado de su pecado no tu abuelo es tu Dios cuando pides ayuda tu abuelo va a venir hijo tienes que vivir de esta forma y así va a ser su vida te va a ayudar entonces ¿por qué? porque tú estás pidiendo a su abuelo a un espíritu estás pidiendo entonces ¿qué pasa? nosotros estamos pidiendo ayuda a estos espíritus con mucho respeto con mucho reconocimiento diciendo mira tú quieres vivir también aquí y yo también quiero vivir aquí entonces ¿qué tenemos que hacer a un espíritu? vamos a resistir juntos si ustedes quieren esconder petróleo háganlo ustedes van a esconder pero nosotros vamos a defender aquí petróleo podemos mandar más adentro para que no llegue a los tubos y cuando ellos se van podemos sacar otra vez podemos hacer muchas cosas en un espíritu entonces podemos traer cosas continentes podemos unir solo con nuestro pensamiento en el mundo espiritual ¿por qué? porque nosotros estamos valorando estamos viviendo juntos eso es lo que pasa si una cosa que tú desconoces ellos también te desconoce y no va a pasar nada es así el funcionamiento natural ellos tienen una ley de funcionamiento del mundo natural eso es así no va a pasar